Buena hora, buena hora. Yo me siento porque las 10 de la mañana están buenas horas para tomar. Cada quien nace con su destino. Es una frase que con frecuencia repiten los dominicanos. Quizás puede aplicarse al caso de esta joven estadounidense a quien se le ha acuñado la americana. Amy Rogers, de 23 años, es nativa de Detroit. Pasó a la ciudad de Nueva York y por circunstancias de la vida está en Santo Domingo. Así lo recuerda. Yo tengo una hermana que vive aquí. Ella tiene casi 3 años aquí. Entonces ella me invitó, después de yo me gradué de la universidad, ella me invitó a venir para acá para aprender español, conocer otra cultura y vivir con ella. Joachy Santos, un destacado humorista dominicano, la invitó a su famoso programa Votando el Golpe, un espacio radial hecho pensando en los que se hayan atascado en los entaponamientos durante las horas de mayor tránsito. Desde entonces, la visita de Amy se ha convertido en una estadía permanente. Sentí que hubo una empatía con el público y esa ha sido la entrada de Amy al programa Votando el Golpe. Amy ahora ha saltado a la fama. Su papel en el programa es interactuar respecto a dos culturas totalmente diferentes. Lo que provoca risa es la inocencia de Amy respecto al lenguaje de los dominicanos. En la universidad, cada fin de semana, tú vas a encontrar una fraternidad. Es una fiestita de eso para emborrachar a las mujeres. Cuando esta ciudadana estadounidense entró por esta puerta, nunca pensó que la radio se iba a convertir en su principal actividad. Amy, de trato afable, estudió periodismo y literatura en su país de origen, Estados Unidos. Quizás por esto ha desarrollado un buen nivel de comunicación. Las circunstancias la han traído del país más desarrollado del mundo a una nación con la mitad de sus habitantes en pobreza extrema. Pero aquí se ha quedado rica en fama y ya la gente empieza a verla como la princesa de la radio. En Santo Domingo, República Dominicana, Carlos Julio Félix, Noticiero Telemundo.